Nuestra Iglesia Católica recuerda hoy a San Bartolomé. Parece cierta y veraz la identificación entre este apóstol y un hombre llamado Natanael que aparece hacia el comienzo del Evangelio según San Juan. Parece tratarse de la misma persona. Natanael es escriba, es maestro, enseña a otros. Y recibe esta señal. Le dice Felipe, hemos encontrado al Mesías. Es Jesús el de Nazaret. Natanael toma una postura escéptica. Y es que de Nazaret puede salir algo bueno. Ese escepticismo no es único en la Biblia. Y yo creo que nos enseña algo sobre la mente humana y algo sobre Dios. A Jesús no parece molestarle que la gente sea escéptica. Cuando Natanael se encuentra con Cristo, lo que hace Cristo es elogiar a Natanael. He aquí a un verdadero israelita en el que no cabe engaño. Veniendo de Cristo, estas palabras significan muchísimo. Si miramos la Escritura en general, son muy pocos los elogios que aparecen de personas humanas. Y de labios de Cristo, este es uno de muy pocos. Quizás se pueden contar con los dedos de una mano. Entonces Cristo da esa cálida y elogiosa bienvenida a un hombre que lo primero que había manifestado era gran escepticismo. Cristo no le tiene miedo al escepticismo. Más bien, al señalar que es un verdadero israelita, está mostrando la clave para el verdadero escéptico. El escéptico, el que no se confía, el que no se fía fácilmente de las cosas, es posible que tenga un temperamento anárquico, es posible que tenga un temperamento rebelde, pero también es posible que sea un buscador. Quizás estamos ante un buscador de la verdad. Y aquel que busca la verdad se vuelve verdadero. Por eso las palabras que Cristo dice a Natanael, creo que hay que interpretarlas no solamente en el sentido de que este es un hombre que tiene muchas virtudes, sino en el sentido de, este es un hombre que no tolera el engaño, este es un hombre que busca con toda sinceridad, que busca con toda autenticidad la verdad. Y a esa clase de personas, Dios no les tiene miedo. Y a esa clase de personas, Dios no las rechaza. Apliquemos esto, por favor, a tantas personas quizás escépticas que encontramos. Hay gente que toma una foto en una casa de retiros espirituales, y luego en la foto le parece ver algo, le parece ver el rostro de María, le parece ver un ángel, y luego quieren que todos los demás creamos en eso. Mira, mira, que aquí está, que aquí está la cara de la Virgen, ahí está. Hay gente que recibe en su correo electrónico mensajes de un evidente que tuvo no sé qué experiencias místicas, o de un instrumento que recibió unas palabras y según las cuales hay que hacer y seguir tales y cuales instrucciones. Y hay que creer en eso. ¿Por qué hay que creer en eso? Probablemente nosotros podemos aprender de Natanael, el escéptico, es decir, el santo de hoy. Probablemente podemos aprender que Cristo no se disgusta y que Dios no se disgusta de una actitud un poco más reservada, una actitud que diga, pues vamos a ver si es así o no es así. Vamos a examinarlo más despacio. Vamos a hacernos una opinión más certera sobre ese tema. Yo creo que es una gran lección para nosotros y creo que es algo que no debemos dejar perder. Necesitamos ser buscadores de la verdad. Dios no tiene miedo a esa clase de personas. Dios sabe salir a su encuentro y abrazarlos como Cristo a Natanael. Gracias. Gracias.